Bienvenidos a todos, soy TeotroosDK en Roblox, porque les traigo una noticia bastante buena Como pueden ver a Dot.me hace una hora publicó esta imagen en su Twitter Como pueden ver lo que ponen son ratas, 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 ratas y ratas O sea, todo lo mismo simplemente que cambia las letras O sea, que nos está dando como una pista de que van a sacar unas nuevas mascotas o unas nuevas pets Que son estas ratas Posiblemente puedan ser gratis, todavía no se sabe Pueden ser gratis como no, yo creo que no van a ser gratis Pero hay la esperanza de que puedan darlas gratis por algún código o por alguna otra cosa Así que, bueno, esta es la noticia, la verdad es que es bastante rara Y por ejemplo, vi a este chico que subió esta imagen Está un poco mal hecha, pero es así hecha rápida Como pueden ver, el huevo sellado Mixed Egg 750 packs Y como pueden ver, acá tenemos a una rata, una sapiente Una abeja, una tortuga, una rana, un caracol Acá puso otra vez caracol Ah, es lo mismo Como pueden ver, es como un huevo todo de animales distintos Así que este huevo tal vez pueda llegar a salir No lo creo, pero puede ser Pero bueno, las nuevas ratas no sé cuándo van a salir Supongo que la actualización del viernes O sea, de este viernes Así que nada, si les gustó mucho este video, se pueden suscribir para más Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, adiós